Ayer tarde comenzaron los entrenamientos del club deportivo Talarrubias de cara a la próxima temporada. Será esta la primera vez que nuestro Tala militarán regional preferente. Una veintena de jugadores dieron sus primeras carreras, hicieron los primeros rondos, padecieron los primeros sudores y echaron el primer partidillo. Caras nuevas como tales para el equipo a día de hoy solo están los tres juveniles que por edad pasan aficionados, Luis, Carlos Fernández y Javi. Bajas en relación al equipo del año pasado serán en principio Víctor Vázquez, Cristian, Vicente y Sergi. Si este último deja definitivamente el equipo habrá que buscarle un recambio pues actualmente el equipo solo cuenta con Pedro Luis para la portería. Por distintos motivos faltaron a la cita un grupo de jugadores que se irán incorporando en los próximos días. Y es que el grupo que entrenó ayer estaba formado por futbolistas que ya militaron la temporada pasada en el equipo, componentes del equipo juvenil y algunos agregados más que lo mismo pueden tener su oportunidad. Los entrenadores Juan y Mariano pretenden contar con una plantilla no muy amplia y tirar de los juveniles cuando fuera necesario. Ya se lo comentaron a ellos en la charla que les dieron sobre el acneso del campo municipal de Tararrubia, campo que será el lugar de entrenamiento de estos primeros días. La base pues del equipo volverá a ser ese grupo de jugadores que lleva ya unos seis años en el equipo y otros que se fueron incorporando. En cuanto a partidos de pretemporada hay un par de ellos ya fijados. El día 29 de julio está previsto jugar frente al campanario. En el campo de campanario también se ha concretado jugar el torneo de Navalvillar de Pela el día 12 de agosto. Será este un trofeo cuadrangular en el que tienen confirmada su presencia el equipo local, nuestro Tala y Valdivia. El cuarto en cuestión podría ser Castuera. Del mismo modo nuestro club ha sido invitado a inscribirse en la Copa Federación y lo va a hacer. Dependiendo de los equipos que participen, la inscripción termina. El día 26 podríamos enfrentarnos incluso a un equipo de tercera división. Lo normal es que el partido fuera ante las rubias. De cara al trofeo virgen coronada podremos adelantaros que será el día 19 de agosto pero aún no se sabe a ciencia cierta cuál será nuestro rival. Sé que desde la directiva se ha hablado con diferentes equipos de distintas categorías pero no se ha podido concretar nada debido a la incertidumbre que está habiendo en el fútbol regional a lo largo del verano en cuanto a la desaparición de equipos, conjuntos que podrían pasar a otras categorías y fechas de comienzo de las respectivas ligas.